Buenas damas y caballeros, este es un recuerdo para todos los fans, para toda la gente que pidió los éxitos, ¿no? Un saludo para todos ustedes, los ponis internacionales, en vivo, señores. ¡Luisel! Muchos de nosotros intentamos seguir en nuestro día a día proyectando una sonrisa, proyectando que la vida continúa a su ritmo normal. Sin saber que muchos de nosotros tenemos una pena, un recuerdo, una ilusión que no pudo ser. Esta canción es dedicada para aquellos amores, aquellas personas que hicieron los más lindos recuerdos de nuestra vida. Los ponis El grupo rey A la una A las dos Y a las tres ¡Bienvenidos! A escuchar una historia que pudo ser de amor Lamentablemente Es otra historia de desilusión El grupo rey Tu, tu mi adicción La adicción Method del ojo de amor ¡Arriba! ¡El grupo rey! ¡Arriba! Dejarte de amar es imposible ¡Imposible! Con un vaso de licor Quiero matar mi dolor A quien amo No me quiere dar su amor Quien me ama No la quiero ver sufrir Quien me ama No la quiero Quien yo amo No me quiere dar su amor Al pasarle tiempo La que te abandona Te extraña La que te pierde Luego te necesita Así es mi vida Y musicalizando historias De amores Y de muchas traiciones Aquí estamos Lo ponen Lo ponen Sentimiento y alegría ¡A la fe! ¡Vámonos! La fábrica de éxito ¡Esto es que! ¡Esto es que! Otro recuerdo de ti amor Lágrimas 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 de pena Y en mi rostro Son las lágrimas Por culpa de tu amor Pena y soledad Pena y soledad Solo has dejado En mi vida Solo hay llanto Y dolor En mi vida Solo hay llanto Y dolor Tranquilo Tranquilo mi llave Sin llorar mi llave ¡Ok! ¡Ok! Lágrimas que brotan de mis ojos Son las lágrimas por tu amor No el destino me ha golpeado Y ahora estoy agonizando Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y me hiciste Me hiciste un golazo Tú sabes quiénes somos La fábrica para ti Con la mejor canción que pudimos grabar ¡A continuación! Y nuestro pato de amor Y nuestro pato de amor Fue de tu y yo Y nuestro pato de amor Solamente Fue de tu y yo Solamente Y fallaste Fallaste Fue de tu y yo Sin ti y ti ¡Boo! ¡Boo! Porque primero fue lunes que martes Por algo me has de recordar ¡Yo lo que quise! ¡Yo te amé! ¡Yo te amé! ¡Yo te amé! ¡Mujita! Encontraré un amor Que si me quiera Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Que si me quiera Te olvidaré Lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Féorica Pásquez El amor lo puede todo El amor tumba sobre todo Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré aunque te mueras Y no estaré aunque te mueras Y no estaré aunque te mueras ¡Dice! Porque los recuerdos no los voy a olvidar Con mi botequita de dos Siempre Botellita de rostro me acompañarás A matar, matar este amor Cuando me encuentro solo tomo para olvidar Que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que yo no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Botella Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botellita de rostro, botellita de rostro Hacen borracha de la hermana ¡Aguá! Desde la capital de la chicha ¡Liropoli! Presente Delicada de las canciones A nuestros seguidores A todas nuestras fans Desde su grupo ¡Liropoli! ¡Liropoli! ¡Arriba! 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 Porque en esta ocasión, esta canción yo no voy para ti Yo no voy para ti, chiquisita Voy Cada canción, cada recuerdo Cuando el amor se acaba, cuando el amor se va Todo se vuelve oscuro, todo es silencio y nada más Y ya no hay palabras bonitas, solo suspiro de amor Todo se pone hasta el frío y se vuelve infelicidad Se acabó el amor, se acabó el amor Todo lo que hubo, ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor Por más que intentamos, se acabó el amor Se acabó el amor, se acabó el amor Todo lo que hubo, ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor Por más que intentamos, se acabó el amor Por más que intentamos, se acabó el amor ¡Vámonos! Por más que intentamos, se acabó el amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si has matado a mi cariño mejor no vuelvas más Traicionaste mi amor, tú mataste mi felicidad Ya no quiero estar contigo mejor no vuelvas más Traicionaste mi amor, tú mataste mi felicidad Amor, amor, ¿por qué me pagas así? Sin ti, sin ti, prefiero mejor morir Amor, amor, ¿por qué me pagas así? Sin ti, sin ti, prefiero mejor morir Arriba el amor Arriba esos corazones solitarios que van por el mundo Esta es una de nuestras mejores canciones que queremos dedicar A las mujeres bellas del Ecuador y del mundo Aquellas mujeres que simplemente cambiaron nuestra vida Porque fuiste lo mejor que me pudo pasar Porque el amor nunca será tiempo perdido Y tú serás lo mejor de mi vida J.B. y los polis En nuestros quince años ¡Hasta arriba! Yo dije que es la mejor flor de mi jardín Pero esto quise ser un pétalo en aquel desierto Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de las noches de amor Prometo encender en tu día especial una vela Que soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Mamá Tenía tanto para darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto para darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti ¡Dice! Porque tuvimos que enamorarnos de aquella mujer Porque fuimos Una aventura más ¡Yeah! Estoy muy triste, tengo ganas de llorar al recordarte Te busco y tú no estás, cuando te fuiste Hasta me quise matar, me ignoraste Es lo que me dolió mal Yo no sé lo que pasó, una de mis tú, una de mis tú Te burlaste a mí, me arrancaste la vida Pero una, dos, tres veces, a veces lloraste a mí Como un niño y mi madre, cuánto no tiene un juguete Tú ya no estás, no necesitarás, te fuiste, tan solo fui Una aventura más, una aventura más Una aventura del amor, una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más, una aventura más Una aventura del ayer, una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Hay un dicho Que tan pocas palabras dicen mucho Que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Lo que somos fieles arriba Fieles a un solo amor Siempre Me pude tanto insistir, que no me dejarás Me pude tanto insistir, que no me dejarás Ahora que al volver, no se va a correr Y por hoy que soy muy feliz Con otra mujer Me pude tanto insistir, que no me dejarás Te pude tanto insistir, que no me dejarás Te pude tanto insistir, que no me dejarás Ahora que al volver, no se va a correr Por hoy que estoy muy feliz Con otra mujer Y ahora te lo digo así Y te lo repito así Y te lo vuelvo a decir Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Que si no cuidan lo que mucho se quiere Al final se muere Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Y si no cuidan lo que mucho se quiere Al final se muere Se muere Se muere Y es muy tarde corazón El daño está hecho Ya no podemos regresar Amor Al final se muere Al final se muere